Un creador de sitios web es un programador que es responsable de construir sitios web. La creación de sitios web también se denomina programación de sitios web dentro del sector de las TIC. Además de crear o programar sitios web, un creador de sitios web también puede ser responsable de otras actividades, como mantener sitios web, hacer que los sitios web se puedan encontrar y personalizar los sitios web. La complejidad con la que un creador de sitios web tiene que lidiar puede variar enormemente, porque no todos los sitios web están construidos de la misma manera. Si un creador de sitios web comienza con nada, se aplica el término programador. Si un creador de sitios web utiliza CMS, se habla más de un especialista en CMS. CMS se relaciona con los sistemas de gestión de contenido, que se pueden ver como una aplicación de software especial, lo que facilita mucho la creación de sitios web. Un especialista en CMS no tiene que ser un programador. Por lo tanto, el creador de sitios web debe verse como un término general que puede referirse a varios tipos de especialistas. Para un buen creador de sitios web, programar sitios web debe ser muy fácil, a pesar de que la creación de sitios web puede ser muy compleja. No es por nada que las empresas y otras organizaciones contratan a un creador de sitios web para que construya un sitio web. Un creador de sitios web generalmente está involucrado en nuevos sitios web de principio a fin. Si un creador de sitios web va a trabajar para un cliente, también se tendrán que realizar consultas periódicas para poder discutir el progreso del sitio web. La construcción y personalización de sitios web es en la mayoría de los casos personalizada, porque la mayoría de los clientes tienen requisitos o deseos específicos que un creador de sitios web debe tener en cuenta. Debido a que los sitios web hoy en día tienen que ser vistos como una tarjeta de visita, es importante que los sitios web den la impresión correcta que se ajuste a los deseos del cliente.